Dice una mujer colombiana M.Z. que se tenía que enfrentar una muy difícil situación, situación por otra parte muy corriente, y es que su marido y su madre tuvieron una discusión muy fuerte, es decir, suegra y yerno, y era de tal magnitud que ella la dejó entre la espada y la pared. Y poniendo en riesgo por una parte su propio matrimonio y por otra parte la relación con su propia madre, con su mamá, dicen en colombiano. La reconciliación no se veía posible. Total que precisamente el pasado 9 de enero, aniversario del natalicio de San José María, decidió entregarle a este santo la intención para que lo solucionara de la mejor manera. Y en un solo día hizo lo que se llama una novena, en un solo día, con la oración. Asistió a la Eucaristía y a la mañana siguiente, sorpresivamente, decidió su marido llamar a su madre y hacer las paces. San José María, cuya fiesta se celebra el 26 de junio, hace muchos favores, y hace muchos favores a personas de todo el mundo. Yo he tenido la suerte y la responsabilidad de conocer personalmente y estar muchas veces con San José María. La primera vez que le conocí fue en 1968 en Sevilla y luego varias veces en Roma. Y quizá la vez más intensa, perdonad que cuente cosas personales, pero es que se trata de un santo, de San José María, no de mí. Y en 1972 tuve la dicha de vivir una semana en la misma casa que San José María, en las afueras de Jerez. Y allí tuvimos distintos encuentros, distintas tertulias, a veces con numerosas personas, pero muchas veces, otras veces, con 40 personas, con 15 personas, incluso alguna que otra con dos personas. Es decir, San José María, otro y yo, charlando de nuestros asuntos. Y asistí también, por ejemplo, con tres o cuatro personas, a la consagración de varios altares que hizo en esa casa de retiros de Jerez, Poza Olvero. Y en muchas otras oportunidades estuve con San José María. ¿Y de qué me acuerdo especialmente? Me acuerdo de todo. Pero, ¿qué señalaría? Pues se me ocurre ahora esa alegría de ser hijo de Dios que tenía San José María, que le salía por los poros. Y al mismo tiempo, el buen humor. Tenía un buen humor proverbial. Tenía hasta gracia. Y bueno, te pongo la foto de alguna de esas tertulias. Estaríamos allí 40 o 50 personas. Mirando la foto, veo que, pienso que casi todos han muerto, cosa no rara, porque de esa foto han pasado casi 50 años. Y como lo importante ante un santo es acercarnos a él, porque así lo quiere la Iglesia, y intentar vivir su vida. San José María escribió muchos libros. San José María se pudieron filmar muchas tertulias, muchas intervenciones por todo el mundo, por Sudamérica, en Italia, en España, en Portugal. Y de qué manera se me ocurren estos pocos minutos que tenemos aconsejarte para acercarnos más a Dios a través de San José María. San José María. Siempre el santo nos lleva a Dios, no nos lleva a sí mismo. Pues un remedio muy fácil que te enseñaré a continuación es irte a la página web de San José María, que te la explico de manera muy sucinto, y ahí tienes todo lo que quieras, libros, películas, favores, milagros, lo que quieras. Con lo cual pienso que el próximo 26 de junio puede ser un acercamiento más, muy jugoso, para ti y para mí, a ese santo que es San José María. Es muy fácil la localización de la página de San José María. Tú en cualquier buscador, en este caso he puesto Google, pones San José María y aparece inmediatamente, pues, esta página, opusday.org, le damos y aparece San José María y aquí aparece quién es, biografía, testimonios, relatos biográficos, cuestiones históricas, su mensaje, la devoción, por ejemplo, yo me he metido para contarte esto en favores por su intercesión y este en concreto el que te he contado hace un momento. Luego también te puedes meter en noticias y o bien en recursos. En recursos tienes muchísimas posibilidades de todo tipo. Como puedes ver, es una página muy rica, muy puesta al día, es interesantísima.